Mi amor Fabito, Alex y César, puro sentimiento Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo Ay mi vida El tierno cariño de Yuli y Cindy para mi Lorraine No, no vayas a llorar que eso no aliviará Un instante tu alma No, no vayas a pensar que eso te salvará Lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido llevarte yo en mí Si al final me ha tocado sufrir Para la única Con todo el corazón Podrá desviarse la creciente de un río Podrán no haber más nubes en el cielo Podrán morir muchas regiones por frío Podrán no haber más nubes en el cielo Blackones Tanto sabemos que el ser amado no quiere, pero hay razones que le piden y no puede demostrarnos que nuestros son sus quereres. ¡Adiós! ¡Qué recuerdos! ¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia, un sol que murió con la tarde. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Y así como en invierno, mi agua es cero, lloran mis ojos como las tinieblas. Y así como pecen los arroyuelos, se crecen también la sangre de mis venas. ¡Muy a hombre! ¡Compadre! ¡Iván Álvarez! ¡Con el mismo acento! ¡Uuuh! 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 Si tú cantaras esos himnos de mi vida, si tú pudieras enamorarte de mi canto triste. Nostalgia Siempre me da cuando me acuerdo de ti Nostalgia Nostalgia Cuando me siento triste, cuando te siento lejos, evoco tus recuerdos. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a los más destacados intérpretes del vallenato. Con un estilo muy personal, alegre, romántico, creativo. Nacieron para agradarle a Colombia y al mundo. Rafael e Israel, el Binomio de Oro. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 Dime pajarito, por qué hoy estás triste, no escucho en tu canto ¡Ay, hombre! Cuentan que la noche era más noche, dicen que las tardes no morían Cuentan que en el ayer de mi tierra, mil pasiones, mil quimeras, en estrofas florecían Cuentan que en el ayer de mi tierra, mil pasiones, mil quimeras, en estrofas florecían Dicen también que la vida era hermosa, como una raza